A diferencia de un buscador generalista, Único da acceso solo a información de calidad académica. En ocasiones, además, se necesita realizar consultas especiales, más precisas o más complejas, y para eso Único cuenta con un sistema de búsquedas avanzadas. Puedes acceder a la búsqueda avanzada de Único desde la pantalla principal de la web de la Book. Si estás en la pantalla de resultados de cualquier búsqueda, pasarás a la búsqueda avanzada pulsando en el cajetín habilitado para ello en la parte superior derecha. El formulario tiene una zona donde introducir diversos términos de búsqueda en muchos campos. Estos términos se pueden combinar de diferentes modos, mediante los operadores AND, ORT, NOT. En la zona inferior hay un conjunto de limitaciones o extensiones de la búsqueda. Por fecha de publicación, por tipos de documento, por idioma, por la procedencia o naturaleza del contenido, etc. Un caso importante de búsqueda avanzada es buscar por autores. Quizá necesitas encontrar, por ejemplo, los escritos de Miguel de Unamuno. Para ello eliges el campo Autor, tecleas Miguel de Unamuno y pinchas Buscar. De todos los resultados obtenidos, si limitas a textos en línea, hay estos documentos disponibles, la mayoría artículos de revista. Si limitas al catálogo de la Book, tenemos estos, todos ellos libros. Por ejemplo, mostramos la referencia de Cuadernos de Juventud que está en la división interfacultativo, colección de monografías. Supongamos que te interesa conseguir, ojear o quizá llevarte en préstamo los cuatro primeros libros de Unamuno. Puedes recoger las referencias mediante tu correo electrónico o enviarlas a otra persona. Elegimos los cuatro primeros documentos pulsando a su derecha el icono Carpeta. Así se va llenando arriba la carpeta temporal, que te sirve para toda la sesión de búsquedas. Entramos en esta carpeta temporal, donde vemos las cuatro referencias, y sin cambiar su formato, pulsamos Correo electrónico. Ahora introducimos el correo electrónico si queremos, ponemos un mensaje y pulsamos Enviar. Recibirás un correo con datos suscintos de las obras y enlaces a las referencias completas del catálogo que puedes consultar en tu móvil, por ejemplo, para localizarlas en las estanterías, etc. Te puede hacer falta un documento del que no conoces todos los datos. Por ejemplo, buscas un artículo reciente que publicaron tres investigadoras de nuestra universidad, Claudia Sola, Fresnedo San Román e Inmaculada Ortiz, en la revista Science of the Total Environment, que ha sido muy citado por otros autores, pero del que no sabes el título ni nada más. Eliges el campo autor. Tecleas los apellidos de distintas personas que son autoras. Mantienes Ant como combinación de dos campos. Eliges en el siguiente campo título de la revista. Tecleas Science y le das a buscar. Vemos que el texto más citado es el primero. Al pulsar texto completo en línea, accedemos a la publicación digital, donde comprobamos que es el artículo que buscamos. Observa que accedemos a ese documento premia validación con nuestras credenciales UC, porque es un contenido suscrito. También podemos descargar el PDF. Fíjate que desde la pantalla de resultados se ofrece la posibilidad de navegar por las citas incluidas en los artículos y por las citas recibidas y que puedes citar esta referencia, es decir, generar y reutilizar los datos bibliográficos. Puedes mantener el formato de la búsqueda o cambiarlo a un estilo bibliográfico concreto entre varios, por ejemplo, Harvard o AMA. Esta referencia podría simplemente copiarla y pegarla tal cual, o bien exportarla a un gestor bibliográfico, imprimirla o enviarla por correo electrónico si te hace falta para tu trabajo, etc. Algunas veces se necesita información sobre un tema más complejo. En estos casos conviene preparar previamente el rastreo pensando y reuniendo los términos de búsqueda posibles. Los conceptos que se usan en la ciencia para tratar ese asunto. Supongamos que necesitas información sobre cómo tratar los residuos de la contaminación por metales pesados como el plomo o el mercurio. Vamos a usar un conjunto de términos y a combinarlos con operadores para que nuestra consulta obtenga el máximo de resultados pertinentes. En la primera casilla introducimos tratamiento. A continuación, en la segunda casilla ponemos residuos, or, contaminación. Dos términos similares, de los que al menos uno debe estar en los resultados, al unirlos con or. En tercer lugar, ponemos mercurio, or, plomo, or, metales pesados. Tres términos relacionados, de los que al menos uno debe figurar en los resultados, al unirlos con or. Observa que metales pesados va entre comillas. Es una búsqueda por frase, por secuencia exacta, es decir, buscamos esas dos palabras contiguas y en ese orden, como concepto exacto, evitando resultados donde aparezcan separadas o desordenadas. Finalmente, las tres casillas las dejamos unidas con el operador AND porque queremos que alguno de los términos de los tres conjuntos esté necesariamente en los resultados, aunque sea en cualquier campo, en todos los campos, lo que incluye el texto completo. Si no deseamos de entrada introducir ninguna condición o limitación más, pulsamos buscar. Obtenemos estos documentos, entre los que ahora deberías acotar, por fecha, tipo de documento u origen, catálogo de la BUC, textos online, documentos revisados por expertos. Abundan los artículos de revista científica que recogen resultados recientes de la investigación. Como ejemplo, restringamos la búsqueda por fecha a los posteriores a 2010. Ahora debes seleccionar con cuidado los documentos que te interesan más. Supongamos que por el momento solo deseas ir recopilando de tu búsqueda unas cuantas referencias seleccionadas. Elegimos, por ejemplo, las seis primeras pulsando a la derecha el icono carpeta. Así se va llenando arriba la carpeta temporal. Entramos en dicha carpeta. Vemos las seis referencias y ahora podemos exportarlas a un programa de gestión bibliográfica, imprimirlas o enviarlas por correo electrónico. Todo ello lo podemos hacer en el formato actual de los datos o presentándolas en diferentes estilos bibliográficos, APA, AMA, Harvard, etc. Para enviarlas por correo electrónico pulsas la opción rellenas y envías, como vimos antes. Para imprimirlas pulsas, eliges opciones y ordenas la impresión. Puedes exportar las referencias a un programa de gestión bibliográfica, para lo que elegirías una de las opciones disponibles. En la biblioteca os ofrecemos la cuenta institucional de Mendeley con prestaciones completas. Un gestor te permite mantener una base de datos personal con tus referencias y documentos, capturarlos automáticamente, compartirlos, editar tus trabajos con citas y bibliografía, etc. En único se puede buscar en otros idiomas, consiguiendo diferentes resultados. Supongamos que necesitas documentación sobre innovación educativa. Dado que también te interesa la bibliografía en inglés, puedes combinar términos en ambos idiomas como alternativos. Introducimos innovación educativa y educational innovation, entre comillas, para buscar por frase exacta, con mayor precisión. Usamos dos casilleros unidos por OR, pues queremos recuperar todos los documentos que contengan uno u otro término, al menos uno. Pinchamos buscar. Salen muchísimas referencias. Hay que tener en cuenta que, único como Google, al buscar en todos los campos, rastrea incluso el texto completo de los documentos. Para ser más precisos, vamos a buscar solo en el título y los campos temáticos, las materias, palabras clave o etiquetas asignadas a los documentos. Elegimos campo Título en el primer casillero. Mantenemos las dos opciones de términos y el operador OR. Elegimos términos temáticos en el segundo casillero y copiamos ambas opciones para este segundo caso. Se pueden dar los dos términos en los dos campos. Pulsamos buscar y ahora tenemos muchos menos documentos que pasaríamos a acotar por fecha, idioma, tipo, procedencia, etcétera, y a seleccionar cuidadosamente. Pensemos que en este caso nos interesa ver qué tesis o trabajos académicos están disponibles sobre el tema. Pulsamos en tesis doctorales, etcétera. Tenemos estas referencias. La mayoría trabajos fin de máster depositados en UCREA, el archivo de la producción científica y académica de la universidad que puedes consultar en línea. Así hemos visto varios ejemplos de búsqueda avanzada y utilización de los resultados en único. Pero si tienes cualquier duda, consulta en la biblioteca. ¡Gracias! ¡Gracias!